Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de 8 beneficios de tomar agua con limón todos los días. ¿Qué de cierto hay de que trae beneficios? Es cierto que algo tan natural, económico y fácil de conseguir puede mejorar nuestra salud sin necesidad de un montón de pastillas. Bueno, si te interesan las respuestas a estas preguntas, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando de los beneficios de tomar agua con limón. Y antes de comenzar, sí quiero decir que ideal que sea limón o lima. Sé que según el país le dicen diferente al amarillo o al verde. Los beneficios son los mismos para los dos. Pero ideal que sea el de la fruta real. Aunque hoy en día por conveniencia ya venden como el zumo de limón listo, súper conveniente. Si uno va a hacer bebidas o cocteles o esto o lo otro y no tener que exprimir muchísimos limones. El único problema es que para poder envasar el zumo de limón y que pues esté a la venta por semanas en refrigeración, es que lo han pasteurizado. Y al pasteurizarlo digamos que pierde alguno de los beneficios. Entonces lo primero es eso, ideal que sea de limón pues natural, recién exprimido, de pronto tú exprimes para un par de días. Y lo otro que quiero decirte es que independiente de los beneficios que el zumo de limón traiga, sí quiero hacer un énfasis de que no existen pastillas mágicas y esto incluye el zumo de limón. Es decir, si tú tienes un estilo de alimentación, un estilo de vida, no duermes, cortisol súper alto, estrés total y tomas zumo de limón, tomas vinagre, X o Y, no hay digamos que sustancia que vaya a contrarrestar una mala alimentación y malos hábitos. Entonces eso es súper importante, esto va a ser un complemento a hábitos que ya estés cambiando y súper importante que ya lleves una alimentación adecuada, estés durmiendo bien, etcétera, etcétera, porque no hay cantidad de zumo de limón que vaya a corregir una mala alimentación. Pero sí tiene beneficios y están buenísimos. Y el número uno es pérdida de peso. Y no tanto lo que les decía no es una pastilla mágica, no es que tomar zumo de limón te vaya a ayudar a perder de peso, pero es el mecanismo que activa que te va a apoyar en la pérdida de peso. Y es que el zumo de limón mejora la sensibilidad a la insulina. Así es, si tú tienes resistencia a la insulina y tienes altos niveles de insulina en sangre, seguramente, o en videos míos, o ya se ha estado aprendiendo, que si tienes alta insulina en sangre, tu cuerpo está almacenando grasa. Va a ser muy difícil bajar de peso e incluso vas a subir de peso. Entonces el zumo de limón también ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, entre más estables y bajos, pues a un nivel bueno, ¿no? Estén los niveles de azúcar en sangre estables, tu cuerpo no va a tener que segregar tanta insulina. Entre menos insulina tenga que segregar tu páncreas, poco a poco va a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Y esto te va a apoyar en la pérdida de peso. Muchas, muchas veces, el tema de pérdida de peso, en más del 90% de los casos, tiene que ver con algo hormonal y poco tiene que ver, pues, con que estás comiendo más y ya. Las cosas no son tan sencillas, aunque se habla como de las leyes de la termodinámica, calorías adentro, calorías afuera. Nosotros no somos, digamos que una máquina, nosotros somos seres biológicos, que aparte de las leyes de la física, hay leyes biológicas, digamos que procesos biológicos. Entonces, zumo de limón ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina. El segundo beneficio que es súper chévere, cada vez conocemos más de la importancia de un microbioma saludable, de un microbioma diverso en nuestro sistema digestivo y el zumo de limón ha demostrado que prolonga la vida del microbioma en el sistema digestivo. Entonces, súper chévere por ese lado. El tercer beneficio es que reduce el colesterol. Y a ver, no estoy diciendo que el colesterol sea malo, de esto ya hemos hablado en otros videos, no solo yo, sino muchísimas personas en muchísimos libros. Hoy en día sabemos que al colesterol no hay que tenerle miedo, pero definitivamente a veces en el cuerpo, tanto la vesícula biliar como el hígado pueden ponerse un poquito perezosos, puede estar lenta la producción de bilis y el zumo de limón en agua puede ayudar a que, digamos que esos ductos de bilis como que boom, se destraben y la producción de bilis vuelva a estar buena. Que eso es lo que a veces nos apoya a tener niveles óptimos de colesterol. El número cuatro es que reduce el hígado graso. Así es, ciertos fitonutrientes presentes en el zumo de limón ayudan a, y esto va a sonar súper exagerado, pero pues poco a poco lo hacen, ayudan a disolver la grasa alrededor del hígado. Lo que les digo, no es que se tomen un vaso de zumo de limón, ya al final del video vamos a hablar cómo tomarlo y en qué cantidad, ¿cierto? Es que se tomen un vaso del zumo de limón y boom, como un disolvente se fue la grasa del hígado. No, no es así de exagerado, pero sí, si es un consumo diario va a apoyar a que se comience a disolver la grasa alrededor del hígado. Hay otras estrategias y otros, digamos, que tratamientos naturales para luchar contra el hígado graso. Entre ellos están las dietas bajas en carbohidratos, la dieta cetogénica, suprimir el azúcar y también tomar sales biliares apoyan al hígado graso. El quinto beneficio es que inhibe las células cancerígenas. Así es, una vez más, como los otros beneficios, no vamos a decir que el limón automáticamente cura el cáncer, pero sí se ha mostrado en varios estudios que ciertos fitonutrientes, esta es la clave del zumo de limón, es los fitonutrientes realmente inhiben el crecimiento de células cancerígenas. Entonces es como algo más que puedes hacer al respecto, no es que solo esto vaya a curar el cáncer. Número 6, reduce los cálculos en los riñones. Hay un grupo de personas, y no es la mayoría de la población, es una minoría, pero hay personas que son bastante sensibles a los oxalatos. Lo que pasa cuando comen muchos oxalatos, que están presentes en algunos vegetales, y sobre todo si no se cocinan, es que el oxalato se une al calcio. Y esto forma, digamos, las piedritas o los cálculos en los riñones. Cuando tomamos zumo de limón todos los días, agua con limón, el limón tiene un componente que se llama citrato, y cuando hay citrato disponible, el oxalato va a preferir unirse al citrato en vez del calcio. Entonces no se forman estos cálculos o piedras en los riñones. Hay incluso tratamientos médicos, y esto no lo hagas porque yo te lo dije por el amor de Dios, háblalo con tu médico, que es el único que te puede dar tratamientos médicos. Hay médicos que incluso para tratar y prevenir piedras en los riñones de pacientes que los desarrollan comúnmente, les recomiendan tomar hasta medio vaso de zumo de limón al día para precisamente prevenir que los oxalatos se unan con el calcio y así formen piedras en los riñones o cálculos en los riñones. El séptimo beneficio es que mejora el sistema inmune. Así es, seguramente has oído hablar de la vitamina C, y está presente en el zumo de limón. Al principio del video decía que es importante que sea limón real y no del que ya viene embotellado. Si estás comprando ese limón, no tiene vitamina C. La mató el calor porque la pasteurización, digamos que mata toda la vitamina C y ya no va a estar biodisponible para tu cuerpo, para que lo tengas en cuenta. Si es más conveniente para ti y funciona, adelante, pero pues ya ese limón no tiene nada de vitamina C. La vitamina C adicionalmente de apoyar el sistema inmune, también no sé si sabías que apoya la formación de colágeno. Es indispensable, a veces pensamos que tenemos que tomar vasos y vasos de jugo de naranja para tener vitamina C, pero incluso en medio o un limón tienes un gran porcentaje de la vitamina C que necesitas en un día, y adicionalmente muchísimos vegetales tienen vitamina C, entonces no sientas que tienes como que comerte 20 naranjas para tener suficiente vitamina C. Y el octavo y último beneficio, porque hay más, pero pues lo vamos a dejar en ocho, es que mejora la circulación. Así es, algunos de los fitonutrientes presentes en el zumo de limón apoyan a la circulación. También si tienes venas varices puede apoyar a que no haya tanto dolor. Entonces, de verdad, increíbles los beneficios. Entonces, ¿cómo tomarlo? Lo puedes, ya sea medio limón o como lo equivalente a una, dos cucharitas de zumo de limón en un vaso de agua. De hecho, se lo puedes poner al mismo vaso de agua donde de pronto ya estás echando la cucharada de vinagre. Esa combinación a mí se me hace ganadora. Vaso grande de agua o dos, sí que es como muy ácido para ti, dos con hielo, medio limón, cucharada de vinagre, pizca de sal, mezcla eso bien. Si te lo prefieres tomar con un pitillo o straw, popote, pajilla, eso pues con lo que uno toma las bebidas. Para proteger el esmalte de tus dientes, súper bien. Incluso, si de verdad no va contigo el agua con limón, no te gusta, no sé por qué, pero no te gusta, lo podrías agregar a vinagretas. Algo muy importante, ay Manu, yo me hago limonada todos los días. Te pregunto, ¿le pones azúcar a esa limonada? Porque si sí le pones azúcar, se pierden varios de los efectos si le estás poniendo más azúcar que limón a tu agua. Entonces, recomendación que solo sea agua con limón en muchas otras personas. Apoya a reducir la ansiedad por comer y reduce el apetito por las mañanas. Entonces, ahí está un noveno beneficio ahí de bonus para ustedes. Me encantaría saber en los comentarios si tomas agua con limón, si es algo que te gusta. O sea, a mí me encanta el agua con limón, sobre todo agua con gas con limón, así no tuviera ningún beneficio. Creo que lo tomaría. Me sabe espectacular. Y es chévere saber que muchas veces no necesitamos productos súper costosos o esto y lo otro para comenzar a obtener beneficios en salud. Eso sí, reitero, todo esto va a suplementar que ya estés teniendo, digamos, que una alimentación adecuada, descanso, poco estrés. Entre otras cosas, porque de verdad, no hay limón, no hay vinagre y no hay pastilla que vaya a contrarrestar una mala alimentación y una mala, digamos que rutina de sueño. Si es tu primera vez viéndome, me presento. Mi nombre es Manuela Echeverría. Hace un poco más de cinco años y medio cambié mi alimentación a una dieta keto. Es una alimentación muy baja en carbohidratos y mira, a mí comer de esta forma me devolvió mi salud física y mental. Es por eso que estoy acá contigo en YouTube todos los días compartiendo contigo esa experiencia personal. También mis 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y eso incluye el zumo de limón y cómo podemos implementar cambios sostenibles que mejoren nuestra salud. Me encantaría que hicieras parte del canal si aún no te has suscrito. También si te viste el video hasta acá seas nuevo o de toda la vida me encantaría que dejaras el emoji de un limón. Así sé que te gusta ver los videos completos la verdad me apoyas muchísimo cada vez que lo haces. También cuando compartes mis videos me apoyas a llegar a más y más personas. Abajo en la cajita de descripción siempre te dejo todos mis recursos adicionales los enlaces para mis cursos los enlaces para mis libros de recetas o cualquier código de descuento que tengo para ti ahí está el limones ve a tu tienda más cercana cómpralos son económicos duran un montón cuéntame también si tienes como alguna receta algún coctel o limonada sin azúcar o algo que le puedas compartir a la comunidad estaría súper chévere. Si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao.